Muy buenas gente, soy SpaniKars y en este video voy a hacer una review a El Rey, un auto que por más común que parezca, nunca le he hecho una review a El como tal propio. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar con esta review dándole un vistazo a este Dycast 155 de Mattel. La única vez que le di review así de que personalmente al Rey Stripweathers fue creo que el día número 13, no estoy seguro qué día fue, que fue cuando los 12 días de Navidad, no, sí, 12 días de Navidad, ya ni recuerdo cuántos son, creo que son 12, creo. Pero el caso es que subí un video sobre un multipack de 11 coches y ahí venía El Rey y le hice review cada uno, y ahí fue donde le hice review El Rey, pero un video exclusivamente para él nunca había hecho. Aquí tenemos el logo de Daino con el cofre, número 43 en ambos lados, y el cabozca está sujeto por dos pernos, está sujetado por dos pernos. Esta es la versión tailandesa del año 2022, no es la versión china, pero a mí en lo personal me gusta más el azul que le dieron en la versión tailandesa. Los ojos lamentablemente son de plástico, tal vez el delineado se ve relativamente bien, de lejos sí se ve muy bien, no se alcanza a notar tanto, pero ahí no es que lo ves de cerca el delineado ya se ve medio borroso, y no sé, no me gusta tanto. Los ojos son cafés, curioso porque en la versión chocada, bueno, al menos en una parte de la película en la versión chocada tenía los ojos azules, un error de Pixar. Los patrocinadores son bastante borrosos, la verdad si no lo supiera de memoria no sabría qué dirían. Oplovel el de la Copa Pistón, el de la Copa Pistón es horrible, el de Retreat, el de Easy Iroll, Lil Torque Pistons, el de Gasprint, están todos horribles. Los rines, algo que no me gustó de la versión tailandesa es que le quitaron el metálico, por decirlo así, el gris plateado, que tenía la versión china, la cual para mí es una desventaja. Pero como siempre, Mattel Tailandia nunca puede hacer nada bien, pocas veces lo hace. En el techo podemos ver el número 43, como es bastante grande no es tan borroso, así que no tengo problemas con eso. Además de que en general, Street Wedders no es un corredor que tenga tantas pegatinas en su carrocería, así que no se ve tan mal. En la parte de atrás, un relobo de Dainoko, junto con números 43, en los que son las luces traseras. Y un pequeño parachoques, el cual es de plástico. Las ventanas, el contorno, intentan esmejar que es como de hierro, por decirlo así, plateado. Pero como digo, el plateado en Tailandia es esta porquería de aquí, y no un plateado plateado. El alerón es de plástico. Me gusta porque el azul sí hicieron que combinara muy bien con el azul el metal. Así que muy bien ahí, Mattel. Dainoko en esta parte. Ruedas negras con rines grises. Y el texto de Lightyear. Aquí está la base. Como digo, hecho en Tailandia. Inspirado en el Plymouth Superbird. Que es el mismo coche que condució el que le dio voz al rey. Richard Perry, que también le apodan el rey. De hecho, si buscan alguna imagen de Richard Perry compitiendo, creo que en la NASCAR. La mayoría de fotos van a salir con el coche del que está basado el rey. Y también es igualito, así de largo, del mismo color, número 43. Y mismo alerón. Está súper padre. Hecho en la semana número 46 de 2021. Sí, R es de 2022. Este probablemente es la versión del multipack. O probablemente es solo la versión que salió suelta. Ya te estoy seguro de qué versión es. Pero el caso es que no es la versión de 2021. Ya que en 2021 yo no compré el rey. Yo lo compré solo en el año 2022. En la tarjeta, pues en la tarjeta 2022. Aquí tenemos a otro miembro de su equipo. Luke Piddleworth, creo que es su nombre. O simplemente Dynoco Pity. Viene con la cajita de herramientas de Dynoco. Que es de plástico. Está hueca en el interior. Y las rueditas no giran. Y es simplemente un Pity. Uno de los tres que salieron en total. Salió el chaparrito este. Este sí salió suelto, por decirlo así. Para todo el público. Y ya si tú querías conseguir al gordito y al alto. Tenías que comprar el pack de cuatro. Que verían tres Pity's y el jefe de mecánicos. Allá en el año 2010. Precioso. Precioso. Y hasta aquí tengo otra, Darla Vanderson. Así que bueno, sin nada más que decir. Soy Hispanicars y nos vemos en la próxima. Chao.